Hola gente querida, yo estoy Cina Tatis y hoy vamos a hablar del verdadero café con aroma de mujer, con nombre extraordinario, Margarita Rosa de Francisco. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, por fin, verte personalmente, porque es que hemos dado mucha honor a nosotras por el WhatsApp y por Twitter antes, por la forma como nos conocimos, así que es un placer para mí estar contigo hoy. Yo estoy feliz porque ha sido un proceso y es lo que quiero contar. Y quiero contarlo con el permiso tuyo. Empezando por ofrecer disculpas porque en la universidad me regaña todo el tiempo por tutear. Pues pero no podemos tutear. Vamos a hacerlo todo lo que no se debe hacer en una entrevista. Oh, por favor. Se lo pido a ella. Pero, y aquí estamos y vamos a hablar por mujeres putamente libres, por la construcción social, por el trabajo humano. Y el diálogo se va a dividir en tres pasos. Lo primero es vamos a hacer un recorrido biográfico y profesional. Lo segundo vamos a hacer unas reflexiones y unas confrontaciones. Y al final lo recogemos. ¿Me ayudas a recogerlo? Bueno, veamos qué se puede hacer. Margarita, iniciaste en todo este medio a los 15 años una película. ¿Cómo fue el cuento? Sí, pues desde chiquita como que vivía en un ambiente muy artístico. Había siempre mucha música, mi mamá es diseñadora de modas, mi papá arquitecto, músico. Entonces siempre se movía mucho en nuestra casa el ambiente artístico. Y entre tantas personas que visitaban nuestra casa en fiestas, había directores de cine o gente que trabajaba en cosas audiovisuales. Y ahí fue que me agarraron para hacer un personaje de una película que se llamó Tacones. Y eso fue lo primero que hice actuando. Toda la familia de artistas, el señor Gerardo de Francisco, arquitecto, pero la cosa no iba muy bien como arquitecto. La plata no estaba dando. Ay, ¿cómo? Eran muchos hijos para poca plata y él decide meterse de cabeza con el arte. La esposa le dice, hagámosle. Hagámosle. Pero él se culpa de que no tuvo tiempo con sus hijos. ¿Es tan así? Él dice abiertamente que por estar trabajando no pudo compartir mucho con ustedes. Pues yo no sé, si él se siente así, creo que ya nos dio mucho más de lo que esperaba. Mejor dicho, porque ha sido un padre supremamente presente. Sobre todo en los momentos más difíciles para nosotros. Él siempre estuvo ahí, siempre nos ha como impulsado a hacer lo que queramos ser. No ha sido nunca un hombre autoritario, tenía una mente muy abierta, un hombre muy, muy generoso. O sea que, no, yo creo que hoy sí que veo a mi papá como un gran, un gran sabio de la vida. Porque tiene, ha tenido tanta alegría de vivir que con lo mal que la pasamos económicamente en tantos momentos, yo nunca vi que perdiera la alegría ni las ganas de celebrar la vida. O sea que la escasez de dinero no fue excusa para ser infeliz. Pues para él nunca ha sido, no. Y nosotros no nos sentíamos tampoco. Nosotros pues sentíamos que así, que pasábamos la vida, estábamos bien. Yo no sé, ellos se mataban por darnos todo lo que podían y nos dieron mucho. Y entonces ni nos preguntábamos. Pero ellos la pasaban mal a veces. Es de que el imaginario social es que son una familia pudiente, hay una familia de Arf Kuhnian. Y si el imaginario es que Margarita viene pues de sangre azul, lo que sea que signifique eso. Y detrás, ahí es una historia de lucha. Sí, sí, hay una historia de lucha. Bueno, digamos mi papá era hijo de un, del tesorero del Banco de la República. Entonces mi abuelo era, digamos, un señor acomodado, pero no era de tradición de, de familia millonaria. ¿De huella? Exacto. Y, y en ese sentido, digamos que nos movíamos socialmente en un, en un, en un medio más bien privilegiado. Pero nosotros no teníamos muchas veces el dinero que toda esa gente que mis papás visitaron, que los visitaban a ellos, tenían. O sea que, éramos como los pobres del, del paseo, pero. Pobre niña rica. Pobre, sí. Pero no, bien todo. En ese proceso yo me cuestioné ya como feminista y como mujer. Pues, la, el rol de la madre, o sea, ella era diseñadora, fue reina. Sí. Una mujer, luchadora, pero tuvo que, es mi sensación, me puedes corregir. Sí, tal. Dejar su rol y dejar sus espacios para sacar adelante a esa familia. Sí. ¿No fue algo violento con ella? Pues, mi madre es otra heroína de la vida, ella sí que tuvo una infancia bien, bien difícil. Sí, pero también una mujer con mucha alegría. Esa es la bailarina de mi vida. Y yo creo que en ese sentido fue la pareja perfecta para mi papá, porque, porque ambos aman la vida. ¿No? Y ahora que tienen cada uno, 85, 84, arañan lo que queda. Pero se van con toda la, la, la alegría de haber vivido intensamente. Entonces, eso, también ella, como mujer, nos lo transmitió. Y era también muy libertaria, siempre trabajó, viajaba sola, no, no, mi papá no era un hombre celoso, ni posesivo con ella. Yo creo que sufría, como toda mujer, el estar inscrita en la estructura del patriarcado, que es así. De esa no nos escapamos ninguna. Pero, dentro de aquello, ella, era una mujer bastante independiente, con un criterio muy personal, muy propio, hermosa. Y que no le importaba tanto. Yo creo que ella nunca supo que era tan hermosa. Tres hijos, dos se dedican ahí a la vida pública, de alguna manera, Martín es un artista. Sí, sí, claro que lo es. Y tener por otro lado una mujer más bien dedicada a la vida de... Filósofa, Adriana. Adriana, dedicada más a las letras, más dedicada a estar lejos de todo este mundo. Sí, sí. Y cuando me pongo a revisar esos tres espacios de las tres personas, digo, wow, cómo se teje esa relación. Me encantaría que las familias que están viendo esto, supieran un poco de cómo fue tejer hermandad. Martín y te Francisco tienes algo más en común en el sentido de que están metidos en el mundo del espectáculo. ¿Y cómo lo manejan con una hermana distante del mundo del espectáculo? Pues para nosotros no existe esa división. No sé qué nos pasó, pero nos adoramos. Los tres hermanos, yo creo que nos hacemos matar el uno por el otro. Con mis hermanos, yo pienso que cada uno siente lo mismo por el otro. Es que si a mí me dijera, mire, se tiene que cortar esta mano ya o se tiene que sacar este herniñón, es que no lo pienso. O sea, para dárselo a cualquiera de ellos. Por supuesto que a los miembros de la familia, nosotros somos como un nudo así, Mercedes, Gerardo, los tres hijos. Y ahora que tienen ellos hijos y los nietos y los bisnietos, bueno, ni hablar. Pero hablemos entonces de este trío, que es un núcleo muy poderoso de amor, de mucho afecto, admiración mutua. Adriana ha sido casi que la madre de todos. Adriana es artista también. Una cosa es que no se haya dedicado a esto. Adriana es actriz, es la más cómica de todos. O sea, la única que nos hace, pero en Totear de la risa, de verdad es Adriana. Y fuera de eso, una mujer también con una ética de trabajo muy alta, muy íntegra mujer es. Entonces, bueno, en una palabra, ¿cómo definiría la familia de Francisco? O sea, una palabra que tiene, esta es la palabra que define mi familia. Yo no sé qué palabra puede ser esa. Primero pienso que todas las familias son disfuncionales. Nos hemos agarrado las mechas, nos hemos dicho cosas, hemos peleado y hemos vuelto. Pero como que siempre nos atraemos. No es que hayamos hecho un esfuerzo para perdonar al otro, sino que siempre como que terminamos diciendo, bueno, ya. Se acabó, ya se acabó, sí, y vamos a seguirnos queriendo porque no lo podemos evitar. Pero una palabra que define esta familia, no sabría. Si se me viene, después te la digo. ¿Quién le podrías decir a aquellas personas que se atreven a decir que eres una niña malcriada? Ah, no, no, no. O sea, que especulan que ha sido una drogadicta. Sí. Y hacen siempre comentarios que atentan, incluso en mi opinión, atentan contra lo que es ya la integridad, ¿sabes? Para mí es un ataque emocional, que es de frente alcohólica, drogadicta, vaga, niña consentida, gritan también lo que quieran de Martí. ¿Qué les puedes decir a esas personas que viven pegadas de esas cosas? Pues, primero, no tengo por qué rendirle cuentas a nadie de lo que he hecho en mi vida. O sea, pero tengo que decir, no he sido drogadicta. Empecé a rompear, que tenía 18, 19. Pues, sí estaba en la rumba, en el baile y probaba las cosas que había que probar. Pero no era que, no fue que me quedó gustando y me costó trabajo salir de eso. Lo aceptaría si así hubiera sido, pero no. Bueno, y precisamente por estar tan involucrada en el deporte, haciendo ejercicio todo el tiempo, pues, cada vez me fui alejando mucho más de la rumba misma. Entonces, bueno, eso por un lado. Malcriada. Yo puedo decir que sí he sido malcriada. Sí he sido malcriada porque en el sentido de estar rebelde, de que no me gusta que me manden, era siempre llevada de mi parecer, ganas de experimentar, como con ganas de equivocarme yo sola, pero que no me ayuden a equivocar, ¿no? Muy, muy audaz para tomar decisiones desde chiquita, sin pedir permiso. Entonces, sí, en ese sentido, creo que sigo siendo malcriada. Carlos Vives. Carlos Vives marca la vida de Margarita porque Margarita alguna vez me dijo contra infinidad, a Carlito siempre lo voy a querer. Yo quedo clara, claro, para mí, que marcó la vida de Margarita. Sí, claro. ¿De qué manera Carlos Vives marca la vida de Margarita? Bello, hermoso. Pues porque a mí me impactó él como figura carismática el primer día que lo vi porque era un muchachito de 25 años. Yo tenía, bueno, menos, yo creo que él tenía 24, yo 21, y cuando lo vi por primera vez, yo dije, guau, era como haber visto el sol. O sea, una persona resplandeciente que rebosaba talento, rebosaba también alegría, como mucho poder. Y desde que lo vi, tuve la sensación de que iba a ser una gran estrella, ¿no? Lo que es hoy en día. Pero fuera de eso, como persona, es un hombre tan sensible, amoroso. Bueno, pero él está, de verdad. Ya, él está todavía, hace poco. Divino. De una entrevista donde dijo que no se sintió amado, o sea, que Margarita nunca me amó. No, pues eso dice él, pero yo realmente lo que sentía en ese momento era que yo quería ser él. Yo no quería ser yo, o sea, me parecía yo tan poca cosa que le tenía envidia a todo lo que era él. Y eso me impedía quererlo como se debe querer una persona así, ¿me entiendes? Entonces yo cuando veía que a él lo iban contratando para cosas, entonces yo decía, pero yo también quiero ser así, ¿no? Yo también quiero que me contraten fuera y no sé qué. Entonces también toda esta inmadurez que teníamos, además somos leones los dos. Entonces para mí esa parte fue difícil y me costó el matrimonio por eso, porque no tenía campo para quererlo, para amarlo, para acompañarlo. No, y me dolió muchísimo, me dolió, yo me demoré mucho en que se me quitara ese dolor por no haberlo sabido querer. Jaime Garzón. Jaime Garzón. ¿El hombre del teléfono? El hombre del teléfono. El que lo inspiró, porque el hombre del teléfono es un poco, tiene mucha fantasía también. ¿El hombre del teléfono atraviesa la vida intelectual y emocional de Margarita Rosa de Francisco? A ver, iba a decir que no, pero digo, pero sí, ¿fui capaz de escribir un libro sobre eso? Es porque el impacto fue grande, sí, pero iba a decir que no, lo iba a negar, sí. Pero bueno, pasa con Jaime Garzón, que tuvimos un comienzo de relación extrañísimo, porque fue todo por el teléfono, y ahí no había video, ni había nada de eso, entonces yo solamente le conocía la voz y nos empezamos a comunicar por la voz y él a seducirme con su personalidad, su inteligencia, su sentido del humor, todo eso. Y fue como un experimento muy raro el que hicimos los dos, porque él además tenía ya su novia de muchos años. Entonces, nos comunicamos así, nos comunicamos así, luego nos vimos personalmente y eso duró muy poco, ¿no? Duró muy... no fue posible que eso se pudiera llamar una relación, ni siquiera una amistad, porque además Jaime Garzón es un tipo bastante egocéntrico también, sin quitarle la grandeza de él como figura crítica increíble, como nunca hemos tenido, pero era un hombre también muy machista, un hombre con un lado... Yo no diría que solamente de él, con un lado misógino, que casi todos nosotros lo tenemos. Y si lo capté, lo de los muertos también lo tenemos, claro que sí. Y lo capté así y no hubiera podido ser amiga de él. O sea que ni amigos, porque en el libro de la sensación que por lo menos así sea un amante fugaces, pero en el libro de la sensación que sí hubo un momento de conexión. A mí lo que me pareció importante de hacer en ese libro era describir la relación tan extraña, sin calificarla como nada. Fue un encuentro muy difícil de catalogar y la impresión que él tuvo en mí, esa sí fue tal, o sea, hice todo el mayor esfuerzo para transcribirla, tal cual fue. Pero te dolió, o sea, cuando leo el libro, invito a leer el libro. Sí. Cuando leo el libro, veo dolor, o sea, sí. Te veo que sí, porque quedo sorprendida, no fuimos ni amigos. Pero si ustedes revisan el libro, el libro muestra una conexión, como lo dices, indescriptible. Pero el dolor no tiene nada que ver con la relación, digamos, sentimental. Si no era la posición mía como mujer delante de él, era una posición degradada para mí. Y te sentías degradada delante de él. Sí, porque me sentía en el adorno que él llevaba en las fiestas. Esa era como un poquito de trofeo que él llevaba para mostrar, para decir, mire, yo puedo ser así de feo, pero mire a la que me levanté. Mire, mire con lo que estoy, mire con la que estoy. Bueno, entonces yo me sentía así y no tenía tampoco el poder en mi personalidad, no tenía la autoestima, ni había leído todo lo que ese hombre se había leído, ni tenía como la altura intelectual, así me sentía, ni la altura académica para hablar de las cosas de que él hablaba. No me importaba así con la actualidad del país. Entonces no teníamos tampoco mucho que conversar. Y así me sentía, y yo sabía que el man me utilizaba un poco, era para... Sí, señora. Así lo sentía. Pero eso no le quita. Y eso me producía dolor no saber cómo salir de ahí, hasta que un día cogí fuerza y le dije yo, esta situación no... Sería incapaz de vivirla por más tiempo. Pero eso no le quita el gran ser humano crítico, como crítico, porque eso para mí es el valor más grande que ha tenido Jaime Garzón. Pero es que esto... De la sociedad colombiana. Ni tendríamos que decirlo, pero hay que decirlo. Por ejemplo, Albert Einstein, brillante, sabemos, no hay nadie en el planeta que es el mejor cerebro de lo que ha pasado. Pero se organizan la biografía, un padre inmundo, mala pareja... Entonces, eso pasa. Claro, claro que esto no era así de mala persona, no. Pero digamos, ese aspecto, porque estábamos hablando del dolor, ese aspecto de la posición de este hombre, y el que yo tenía en ese momento, para mí era dolorosa, era... Claro, yo no... Inmaneable. Jaime Garzón era mala persona. Primero no lo conocía, segunda, yo... Amé y sigo amando sus posturas políticas. Sí, sí, sí. Pero la analogía... Yo también. La analogía es referente a que esas... Esas situaciones de hombres brillantes, con acciones horribles, diferentes proporciones, a ver... Era otra cosa. Pero la analogía es eso. Me parece que es una conducta horrible, y hay que decirlo. Usar a una mujer para marketing, eso es horrible. Pues era lo que yo percibía, y lo que yo sentía. No, no, por supuesto que esas son cosas que él no está diciéndome. Pero me sentía un poquito como la muñequita para... ¿Era una grabación final? Sí. ¿Esa grabación de despedida sí existía? Sí, sí, sí. Yo no sé qué pasó con eso. Pero él me firmó el día que terminamos. Que se terminó ahí el experimento, creo yo. ¿De alguna manera el sí te marcó intelectualmente? ¿Te puso el bichito de querer saber del país, de sociedad? No en ese momento. Yo en ese... A mí el bichito de querer saber sobre la realidad colombiana me picó cuando empecé a escribir. Y sobre todo en el tiempo. Ahí ya me puse un poquito más alerta. ¿Cómo llega el feminismo a tu vida? Es increíble cómo llegó el feminismo a mi vida. Porque, como siempre se lo digo a las personas que me lo... Se lo digo a las personas que me preguntan. Empecé por el lado más disidente. Porque yo escuchaba muchas conferencias sobre filosofía. Uno de esos filósofos alguna vez nombró a Paul Beatriz Preciado. Y yo dije, porque había sacado de este libro el texto junkie, el manifiesto contra sexual, y dije, me interesa ese tema. Me interesa conocer el pensamiento de este filósofo trans hoy en día. Y voy a donde ella, y yo me engacho con ella. Y ella es la que empieza a hablar del feminismo, y de que es desidente del feminismo. Y yo entro al feminismo ahí, por ahí. Es de una disidencia. Exacto. Por precisamente el lado que está volviendo... Es una discusión... O que siempre la ha vuelto. Es una discusión vieja. Esta de admitir... O esta discusión entre las feministas radicales y la diferencia, y los transactivistas. Pero desde ahí me impactó mucho la inteligencia de él. ¿Quién? Que empezó siendo... A identificarse él mismo como lesbiana en el principio. Luego ya pasa a... Se empieza a hormonar y empieza a hacer su transición. Pero... Con una genialidad que él ha ido contando su camino. Y ahí dije yo... El hombre está rompiendo con... Con una estructura donde también el feminismo tiende a ponerse. Hay que romperla. Y cuando lo oí haciendo eso, dije bueno, me enganchó. Pero luego me he echado para atrás. He estado como... Como yendo y viniendo. En cuanto a mis posturas. Todas las feministas. Siempre avanzamos diez pasos. Retrocedemos cinco. Sí. O ya amanecemos feministas. Mañana no haces feministas. ¿Por qué? Es justamente eso. Es decir, el único movimiento social que se cuestiona a sí mismo, que se confronta a sí mismo, es tener feminismo. ¿Por qué? Porque somos diversas. ¿Por qué? Porque es que es imposible cortar a las mujeres con una misma tijera. Eso es lo que es el machismo, el patriarcado. Es el que nos quiere meter en un nuevo molde y decirnos qué es y qué no es ser mujer. Sí. Y el feminismo no. Y yo te he escuchado mucho a ti también. Hay que decir que todo mi andar por el feminismo ha tenido que ver también con las conversaciones que hemos tenido, que me han hecho pensar. Y sigo pensándolas. Me honra. Y el feminismo también te ha metido en problemas. Sí, sí. Te ha robado la paz porque te han metido en el escenario público a hablar de temas que yo pienso en la diva, en la actriz, en el artista, que seguramente 15 años atrás no te habías puesto a hablar de estas cosas. Y ganas de una tribuna un poco, a veces, violenta, ¿no? Sí, porque como académica del feminismo no puedo hablar. Y a veces lo he hecho como con la poca, el poco conocimiento teórico que tengo del feminismo. Y cuando lo he hecho desde ahí, siempre me caigo. Siempre la embarro. Entonces, me he fijado que en muchas columnas que escribí en el tiempo, lo que trataba de contar era cómo ha sido la experiencia de ser mujer o de estar inscrita dentro de esta categoría mujer en este sistema. Y cuando yo hablo desde mi estómago, cuando yo, sí, cuando yo hablo desde mi propia experiencia, eso tiene sentido. Y ahí es imposible embarrarla porque es la forma como yo la he vivido. Nadie más lo puede decir así. ¿El cuerpo una cárcel? No, yo he tenido muchos problemas con mi cuerpo, muchos. Desde el principio, yo creo que si yo no hubiera sabido, o si yo hubiera sabido, o si fuera una jovencita nacida en estos tiempos de transiciones, yo hubiera estado en un género disruptivo. Hubiera estado en un género, sería género fluido. Porque mi cuerpo siempre fue un problema y como cuerpo de mujer siempre me parecía desventajoso. Tenía un cuerpo de mujer. Siempre me pareció que era como... ¡Ay, qué embarrada haber nacido así! Hubiera venido... Yo veía que los hombres la tenían más fácil, era más fácil vivir como hombres que vivir como mujer. Y muchas veces lo pensé, ¿ve qué vaina, hermano? Haber nacido así. Pero buenos réditos que tendió a ser mujer. Buenos réditos que se tendió a ser... O ya le saqué partidos. Buenos réditos que tendió la figura de Belta, buenos réditos. O sea, no fue tan grave finalmente estar en un cuerpo de mujer en la sociedad que estaba. Pues le supe sacar partido a eso por las razones que sean, por vanidad, por ego, por sobrevivencia. Dije, bueno, pues así estoy y voy a diseñar mi cuerpo así. Yo soy casi que sobreviviente una operación, pues, muy grave de columna. De columna. De por vida. Yo no sé, bueno, es una enfermedad, pero sí es... ¿Una enfermedad? No, es una... Fue una desviación en mi columna, muy fuerte. Entonces me tuvieron que hacer una operación muy severa, sellarme todas las vértebras. Entonces yo estuve como frida cálido casi como un año, así con enyesada. Bueno, salí de esa. Otra vez, después de muchos años, me la tuve que volver a hacer. O sea que mi cuerpo, cuando me preguntas si era una cárcel, no, pero era un territorio incómodo, desconocido y no posible, difícil de aventar. Entonces me sentía despegada mentalmente de mi cuerpo. Que eso ha sido otra cosa, ese binarismo metafísico del occidente, que es la mente y el cuerpo, como si fueran dos cosas aparte. Yo siento que eso nos ha hecho muchísimo daño también. Y yo no sentía que esas dos cosas estaban integradas. Yo fui mucho al psicólogo por eso, al psicoanálisis. Me hice en terapia. Sí, muchos años. Muchos años. Has tenido que pasar por mucha metamorfosis y a mí me parece, díganlo ustedes, piénsenlo y me dices qué tan descabellado es. A mí me parece que no te perdonan que hayas querido romper el molde, incluso el molde cómodo de ser la diva, de ser la mujer sexy, de ser la mujer erótica de alguna manera. No te perdonan ni siquiera que hayas avanzado, o sea, que ya no tengas 35 años, 28 años. Me da la sensación que allá detrás, allá al frente de la cámara, hay un psico romano evaluando tu cuerpo, evaluando tu edad, cuestionando por qué sales del molde de diva a ser una líder de opinión. ¿Cómo ves eso? Yo lo veo así. Bien. Yo con respecto a lo que la gente ve de uno, estoy completamente consciente de que eso no tiene que ver conmigo. No importa. No. O sea, cada persona tiene una subjetividad construida con unos elementos singulares. Desde ahí ve el mundo y proyecta una cosa personal sobre ti, sobre mí, y uno la proyecta sobre la mamá y yo proyecto sobre mi papá, y así. Entonces, somos como una cadena de proyecciones o, digamos, de interproyectividades, si quisiéramos poner, inventarnos una palabra. Entonces, no es que no me lo perdonen a mí, no se lo perdonan ellos. No se lo perdonan ellos hacer esa transición. Tienen cada uno, yo también tengo las mismas estructuras, otras distintas distintas a las que estas personas tienen y que proyectan en mí. Yo también proyecto sobre otras personas y me cuesta trabajo quitarmelas. Y le meto la culpa a la persona sobre la que proyecto eso porque no es lo que usted quería. Pero es un problema de allá. No es que no me perdonen eso a mí. Por eso, no, yo soy muy, muy cariñosa con mis haters. Sí. Y hablando de una modelo colombiana súper reconocida, la confronta así, le dice, a usted la mano poseer la mencha, parafraseando. Y ahora miren lo que se convirtió, más o menos. Noro dijo, me parece algo así. Algo así, sí. Bueno. Y la respuesta fue, menos mal no soy. Menos mal no soy ya la mencha. ¿Qué tal que me siguieran queriendo? No me respuesta. Sí, no me respuesta. Menos mal no soy la mencha. Te quería decir algo. Primero, lo de Natalia, esa sí que parece una mujer espectacular y también berraca. maravillosa. No tengo nada que decir sobre su comentario, sino lo que yo me siento, lo que yo siento ahora como una mujer lejana de esa imagen antigua de niña consentida de alta sociedad cartagenera que que tenía entiende empleados negros en sus casas que se ella se se interesa por el muchacho que es hijo de la de la cocinera y esa era una niña muy consentida exactamente. Qué dicha no tener nada que ver con eso porque además era es el prototipo de una de un ambiente arribista racista machista o sea qué felicidad que no me quieran ya por eso eso sería qué felicidad así que me olviden al siguiente día de morirme así esa fue una frase así en donde fue que en el disonante en un diálogo que suscribimos para copiar ellos con margarita le pregunto y le digo bueno cómo quieres que te recuerden y contesta que me olviden al siguiente día que me vuelvo sí sí yo soy muy poco no tengo mucha esperanza de de la de lo que viene después o sea me da pesar incluso pensar así pero como no voy a estar viva entonces yo no voy a saber si se me olvidaron o se o me recordaron no es que no me va a importar o sea cuando va a estar muerta o sea que no si me quiere si se olvida al siguiente día que seguramente así será o por mucho que nos recuerden a uno por bien que nos vaya aquí por bien que nos vaya se acuerdan de uno por ahí unos 10, 15 pero ya la gente así que se enloqueció por uno pero del resto yo creo pero déjate volviendo al ejemplo a Jaime al menos siguen recordando incluso en Ejep bueno el verde es nueva bueno sí es verdad es verdad pero bueno por mí no tengo guardas de pasar a la historia ni nada de eso no no tengo esa fantasía que quiere ser maestra de adolescentes y jóvenes están editando clases yo no sé de dónde me salió eso a veces fue que por un momento me vi así porque a mí me parece que ser maestro ser profesor es una es una profesión hermosa hermosa tal vez porque es que ese es mi fetiche los profesores los maestros la gente que que enseña enseña a aprender porque eso también es lo que hace un maestro les enseña a los otros a aprender y no es que haya muchos buenos maestros uno de pronto tiene uno que otro que no se olvide pero hay unos que uno nunca olvida que dicen ese esto que dijo este maestro esto esto que me hizo sentir cuando me enseñó esto no no tiene precio y entonces creo que en algún momento dije bueno me encantaría me encantaría en ese sentido enseñar pero no sé no sé ahí ya estoy retractando Margarita Margarita siempre enseñar es como diciéndose y desdiciéndose eso es como lo que veo siempre y eso no lo veo como efecto pero más bien como una virtud la capacidad de pensarse y repensarse y de no tomarse tan en serio sí tan en serio algo que hoy piensas pero que mañana puedes cambiar de parecer sí yo le tengo mucho miedo a a convencerme de las cosas cuando a mí me dicen es que es importante tener principios y tener convicciones fuertes ¿no? yo le tengo mucho miedo a eso a la rigidez del pensamiento creo más en el nomadismo como el pensamiento en poder uno transitar moverse estar abierto a que a dejarse afectar ¿no? esos los principios ¿no? esos los principios ¿no? bueno vamos a continuar y vamos a avanzar ya a dejar el pasado ya la diva ya el divismo creo que es una palabra que usaste una vez el divismo sí pero vamos a dejar ya me siento muy lejana a eso ¿qué es el divismo para ti? no sé esta palabra se la escuché a Margarita hace el tiempo me dijo el divismo me tiene sin cuidado pero anda pensando ¿qué es divismo? ¿qué es divismo? me quedé un poco pensando porque cuando hicieron eso de los principios creo que fue lo que dije cuando estábamos allá arriba no no me cuadra eso no quiere decir que es que uno no sea ético ¿no? pero creo que es que creo más en una ética íntima ¿no? de ser uno realmente íntegro con respecto a la propia vida pequeña que tiene entonces cuando uno tiene esos pequeños principios yo creo que uno empieza a considerar al otro ¿no? a considerar a cualquiera que sea otro para uno entonces en ese momento la ética se vuelve se vuelve universal pero entonces ¿qué quiere decir principios fijos? cuando uno le dicen es que usted debe ser así y asá y asá hay que no hay principios si te lo dicen los principios te lo quieren imponer claro y es extraño que se llame así principio ¿no? como si fueran unas leyes que hay que seguir yo no creo en la fijeza de esas leyes más porque la vida toda es tan diversa que uno empieza a crear la relación a crear un mundo cuando cuando se encuentra con los ojos del otro ahora que nos hemos encontrado nosotras es distinto como cuando hablábamos con una pantalla en la mitad y eso va creando eso es lo que va creando sociedad al fin y al cabo esa es la conexión la relación ¿sabes qué me pasa? que yo siento que todo este mundo se ha vuelto una especie de de fanatismo con el tipo y una especie de circo romano no sé qué piensan ustedes pero es una cosa como que estamos perdidos de quién se equivoca sí, sí para caerle y sin piedad y es como una forma de no hacernos cargos de nuestras propias miserias de acuerdos totalmente esa exigencia de esos principios fijos no es más que una excusa para querer proyectar en el otro todas esas cosas que no están bien con nosotros ¿cómo lo ves tú? que cuando además una persona que es supuestamente famosa se equivoca o la embarra uno se siente mejor persona uno como como espectador se siente como moralmente mejor ¿no? cuando hay alguien muy famoso que la embarra dice bueno por lo menos ese es más malo que yo y yo he sido yo he estado un poco en esa posición de decir incoherencias de decir lo que no debo decir en el momento que no es y muchas personas me caen porque bueno les doy la oportunidad de que se sientan mejor con ellos mismos por eso me parece bueno la oportunidad de que la gente se sienta mejor como siéndonos jamena es que fíjate que yo no yo nunca lo siento como que es contra mí por eso es muy difícil para mí sentir verdadero odio por alguien porque no es por buena persona yo no soy buena persona sino que porque sé que uno crea todo eso sé que sé que cada uno tiene una manera de proyectarse en el mundo y yo soy uno de esos parapetos otro mueble que la persona está viendo no soy yo misma esa persona que me está viendo así no sabe yo como soy no sabe es él está atacando algo que él tiene en su cabeza que él ha creado una imagen que tienes de mí y así hacemos todos con todo eso existe el periodismo para el desarrollo humano para tratar de desarticular falacias y fortalecer argumentos y desde ahí tengo que enfrentar en diálogos difíciles vaya ya desde ahí tengo que confrontarme nuevamente por esta mesa nosotros con las discusiones que hemos tenido porque siento que vale la pena a ver prostitución transfobia feminismo y gobierno a ver vamos putofóbica putofóbica me dicen putofóbica putofóbica porque estás en contra de que el trabajo sexual sea trabajo y consideras que eso no es digno bueno la última vez que hablamos sobre eso que además hace tiempo que no tocamos ese tema y fíjate que ahora que me considero trans en el momento en el sentido de que estoy transitando hacia otra manera de ver todo este tema no me atrevo ya a asegurar nada ahora hace poco que volví a oír una 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 charla de Paul Preciado que acaba de lanzar un nuevo libro que entre otras cosas tengo que ir a conseguirlo en algún momento toca el tema del feminismo radical y también el de la prostitución y él está digamos en contra de que se vea la prostitución como una vejación de la mujer como una degradación de la mujer bueno a mí me cuesta trabajo todavía salir de ahí porque porque creo que la prostitución es hija también o sea la prostitución es una institución es una institución como cualquiera de las que ha creado esta sociedad de consumo y esa misma institución como cualquier otra pertenece a esta a este orden este orden de consumismo este orden económico del cual no podemos salir ni vos ni yo ni ninguno de los que estamos sentados acá y ahí me parece tan criticable la prostitución como cualquier otra institución creo que que si este mundo tuviera un orden moral distinto una una digamos uno viera el mundo yo no sé cómo decirle la palabra eso sin equivocarme pero si uno se saliera si uno saliera si uno saliera de esta estructura de pronto la prostitución no existiría ¿me entiendes? entonces a uno le toca luchar con las mismas armas que terminan corroborando el problema entonces ahí te puedo decir que estoy otra vez confundida que tendría que seguir como dices tú tejiendo y destejiendo porque si me cuesta trabajo todavía salir del pensamiento ese de que para mí la prostitución y la trata son la misma cosa ok yo tengo que sentar presente obvio que no son la misma cosa no lo será jamás pero no estoy para decirte que pensar yo no creo que la organización del pensamiento creo que estás en tu legítimo derecho a pensar distinto pero fíjate que hablando de no quedarse uno como fijo en algo yo estoy dispuesta a abrir mi mente para pensar distinto no es que yo me quiera quedar por eso yo para debatir soy malísima 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 porque creo que uno cuando empieza a defender ideas deja de filosofar y no voy a traicionar eso no voy a traicionar lo que más me gusta que es la filosofía para allá voy pero en un ratito tenemos que seguir hablando de los derechos de las prostitutas que es clarísimo que no son solamente mujeres hay hombres en este oficio hay personas trans mujeres y hombres trans para quienes dicen que las personas trans no tienen cabida en el género estas personas forman parte no todas de esa industria y efectivamente hay tráfico de personas de niñas de niños eso es parte de la realidad pero no son lo mismo y tengo que decir porque me lo pidieron tres trabajadoras sexuales a quienes les dije que iba a hablar me decían me parece como una traición al feminismo que hables con una persona putofóbica y yo siento que esto va a traicionar al feminismo porque nosotras no somos enemigas el enemigo es el patriarcal y pensamos distinto porque estamos en realidades distintas el punto es que lo que se afirma desde el movimiento de putas feministas es que el problema siempre fue que las putas no tenían ni agenda ni agencia en su vida y ponen las reglas del juego y es necesario que la prostitución tenga legalidad y tengan derechos constitucionales como trabajadoras y tengan un espacio para decidir porque justamente eso va a permitir que ellas denuncien van a permitir que la injusticia social que se vive en la vida de las trabajadoras sexuales disminuya incluso les va a dar agenda y agencia para denunciar aquellas cosas que no tienen por qué pasar y que ahora por no contar con las estructuras de poder tienen que quedar calladas pero no son cómplices simplemente que no quieren que las hagan responsables de algo de lo que no son responsables sería importante decírtelo ya en sus procesos de filosofía que entiendas que hay cientos de prostitutas en el mundo en toda Sudamérica en España yo estoy con ellas yo estoy con ellas o sea estoy totalmente de acuerdo con sus defensas y creo que somos mujeres putamente libres para lo que queramos y eso incluye ser prostitutas y eso es lo que yo decido y creo que es importante tener este punto de encuentro claro para decirte que no creo que seas putofóbica y quiero que lo sepan las compañeras porque es que eso implicaría una fobia y no veo que tenga una fobia por las prostitutas o no 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 francamente no es eso lo que yo lo que yo siento lo mío es más filosófico que de sentimiento porque la fobia es una emoción es un sentimiento es como cuando uno tiene una fobia si yo te oigo decir eso que acabas de decir entonces yo aquí me enciendo y yo empiezo a tratar de rebatir bueno no tengo los argumentos para hacerlo no es el tema que yo manejo yo cada vez que me encuentro con alguien como tú que dice eso me quedo en blanco tengo que llamar a Claudia Yurley tengo que llamar a Elena Hernández que son también personas que quiero mucho de oposición sí claro y fíjate que políticamente son opuestas a mí o sea yo no tengo dificultad en reunirme y hablar con personas que tienen argumentos para defender sus ideas yo no sé defender una idea entonces yo las llamo a ellas entonces yo te las hubiera traído aquí a las dos y que ellas te contesten todo eso porque entonces cuando yo las oigo a ellas digo ay madre y entonces ahora que hace uno yo prefiero no por lavarme las manos sino porque realmente ya no sé qué pensar ya no sé qué pensar pero no no es fobia o sea me encantaría tener a esas personas acá y hablar con ellas es sumamente poderoso lo que estás diciendo quisiéramos que la sociedad tuviera la capacidad de decir ya no sé qué pensar porque es una man sí pues sí cuando tú dices ya no sé qué pensar te lo estás tomando en serie y no hay dos man no hay fanatismo ahora yo no siento rabia porque tú si digas eso cuando yo veo en twitter que se enardecen las mujeres y las unas acabar con las otras por eso como si como si eso que tú estás diciendo atentara contra mis principios porque yo pienso que la prostitución es una institución degradante para la mujer y yo en este momento tengo que salir a defender eso no sé cómo defender este espacio es importante justamente para el desarrollo si nos tomamos un tiempo para decir no sé qué pensar ahí ya estamos avanzando el problema es el dos man yo creo que sí hay fanatismo y te invito a que no sigas casado embajada transfobia transfobia bueno menos vas es importante porque te ha pronunciado lo hemos hablado en privado también y no creo que no tenga las herramientas para hablar tú hablas de que el género es una cárcel pues he hablado así pero los que me han si han leído el twitter mío últimamente yo ya me estoy moviendo ya no estoy allá y estoy diciendo ah el sexo es real y las mujeres somos mujeres porque ahora ya me atrevo a pensar que que parte de este orden del que yo te hablo se han inventado también las categorías se han inventado las categorías hombre mujer nos han puesto a ser mujeres de determinada manera yo quisiera que ya no hubiera que decir que ya no hubiera que yo siento que hacia allá vamos y lo que estamos viviendo en este momento es ese cambio de paradigma donde ya tienen ya se nos quedó corto el feminismo se nos quedó pequeño la visión de género que tenemos ya se se reventó ya se reventó ya tenemos que mirar hacia que habrá un día donde ya no no haya que decir no haya que poner en un formulario si somos hombres o mujeres ¿sabes qué me pasa a mí? que cuando hablo contigo desde la filosofía quedo sin argumentos porque yo sé que hablas desde desde el imaginario desde lo que debería ser y entiendo pero también de lo que está pasando ahora con esto quiero decir que estoy más de acuerdo contigo hoy en día que con lo que he defendido antes o lo que o no no te habías dado cuenta sí ocasionalmente sí pero no me lo habías dicho y no quería apropiarme de algo que no tenía que no había sido una pero ya pero no ha sido ya porque tú me has convencido sino porque yo me he hecho la tarea de ir leyendo fuera de eso en las clases de filosofía uno accede también a a nuevas formas de pensamiento yo creo que la contemporaneidad del pensamiento está yendo todo hacia allá no me parece que por eso tengamos que pelearnos no me parece es como si yo te veo a ti aquí bueno ayudémonos a pensar esto sabes que pasa para mejor no me has hecho una activición de lo que es un diálogo de saberes filosófico un diálogo de me estoy cuestionando y lo que es la olvidación y lo que es el fondo de las de las cosas ¿qué sucede? una vez me decías Mar, yo no veo en qué parte tal persona está diciendo que a las personas trans hay que matarlas por trans yo no veo en qué parte esto es un discurso de odio y quería decirlo quiero decir si el discurso de odio cuando yo propongo un diálogo desde la negación desde que cuando te saludo te digo tú no existes tú eres otra cosa te respeto tienes derechos pero no eres ni hombre ni mujer eres trans y esa persona te está dictando soy un hombre trans soy una mujer trans es mi derecho a la autodenominación claro por eso dicen pues que no ni siquiera son las personas que piensen así no son interlocutores para él claro porque le están diciendo a tu cara tú no existes te compadezco porque eres algo algo pero no eres ni hombre ni mujer desde ese diálogo pretendo yo que esa persona abra su corazón a explicarme algo sin nada le digo tú no eres matinal tú no eres hombre tú no eres mujer eres trans entonces no es un discurso de campaña de persigan y asesinen a las personas trans no es un discurso de odio en el sentido de que quienes asesinan y persiguen a las personas trans lo hacen por ese argumento son fenómenos no existen ni tinta ni Coca-Cola y las personas trans viven hasta los 35 36 años y casi siempre porque son asesinadas por el hecho de ser trans entonces lo que ha pasado con este diálogo no es el debate sobre el género ni sobre el rol de género es que sino muy pluramente hay alguien diciendo ustedes no existen pero hablemos ya ¿cómo hacemos para dialogar si yo te digo Margarita no existes pero hablemos Margarita tú no eres lo que tú me dices que tú eres pero hablemos estoy abierta al diálogo ¿cómo reaccionarías tú? pues que yo soy otro mundo aparte y como reacciono yo no tiene por qué reaccionar la gente pero yo digamos pocas veces como te he dicho ahora me siento agredida ni que yo no siento que me están ofendiendo pero si yo te digo tú no existes yo sería interlocutora así con el corazón y el man si yo te digo tú no existes pero bueno hablemos ¿vendrías? yo iría yo hablaría pero bueno eso es mi decisión porque yo sí porque yo no me trago el cuento de lo que me dice la gente ¿me entiendes? a mí me han descalificado tanto tanto en Twitter bueno ay nada más para Twitter ahorita ni hablemos incluso hay una 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 ¿qué? una profesora de literatura en Twitter ella firma como ensayista me vuelve mierda la señora siempre pero lo que pasa es ¿cómo se llama? no sé él sí ¿de casualidad será Matilde Milagro? no 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 él sí no sé qué él sí ensayista y la mujer escribe maravillosamente pero es profesora y se ha leído todo una mujer pero cuando me agarra es contra me adoro y a mí me gusta leer esa señora y a mí me gustan sus escritos o sea lastimadamente habla de mi pésimo le parezco bueno pero me encanta su escritura entonces yo yo puedo sentarme a hablar con esa señora para que la esa para esa señora yo no valgo un peso pero ¿sabe por qué? porque tú estás en un espacio seguro cariño claro una persona trans no está en un espacio seguro y sentarse a hablar con alguien que en su cara le dice que no existe sí que aparte de todo tiene todos los micrófonos y toda la atención de un público que sí la acepta porque sí forma esas estructuras de lo que la sociedad dice que es ser buena es un diálogo en desventaja y yo entendí con lágrimas porque yo proponía un diálogo vengan y hablemos pero cuando menos cara sí sí me lo dice madre es que tú tienes vagina nadie te va a negar y te va a cuestionar la existencia van a hablar de tú a tú es cierto pero en este momento la estructura de poder y no me voy a exponer entonces uno entiende pero sí es un argumento muy fuerte ese a ti claro mal para ti muy fácil sentarte a hablar tú naciste con vagina nadie te lo va a cuestionar yo no nosotras vamos a ser cuestionadas y nos van a llevar a un escenario de revictimización y sin embargo aunque entiendo y acepté y dije está bien lo insisto personas trans no vamos a dar ese diálogo con personas no trans vamos a dejarlo tenemos que hablar entre trans excluyentes y trans excluyentes para la justicia social porque yo lo que he visto es que el discurso trans trans excluyente y el discurso trans incluyente eso es como si tuvieran un libreto cada una tiene un libreto muy bien aprendido que refuta los argumentos del otro y tienen y para cada cosa que tú estás diciendo la trans excluyente tiene la contra el contra argumento entonces de este ping pong yo digo wow hasta bueno me parece porque el debate mismo debía ser una obra de arte en sí así como se reunieron hace poco retuití eso bueno dos grandes filósofos que discuten sobre la existencia de Dios pero en santa paz y el sexi es un cura y el otro es un filósofo matemático lógico sin personalismo pero no y el otro dice y el otro le contesta porque no y así y eso es una obra maestra el debate y están en las dos esquinas más opuestas es un tema irreconciliable el tema trans excluyente trans incluyente es irreconciliable irreconciliable entonces ¿cómo vamos a andar eso? pero hay que hacerlo hay que hacerlo desde feminismo artesanal como feminista y abro las puertas al tean yo también ¿viene venir a dialogar? vamos a dialogar ¿qué me preocupa? tú mandaste un trino muy interesante que decía esto no puede ser con emocionalismo lo siento sí va a ser con emocionalismo pero lo que busco es que las emociones estén conectadas a la razón no puede ser emociones desordadas lo que pasa es que lo que yo siento es que cada cada una de las partes o visto participantes de una de las partes se sienten afectadas en su en su ser en su yo porque en su ser ya es otra cosa metamita en su ego y entonces desde ahí pelean y desde ahí no vamos a ir a ninguna parte ¿me entiendes? estoy de acuerdo con lo que decían los ojos de las mismas con las mismas y viéndose el oblego este diálogo tiene que darse Margarita pues sí y lo tenemos que dar pero entonces las que las que saben defender eso yo por eso yo me quedaría nomás mirando a ver cómo responden Claudia de Nene las que sean cómo te responden a vos tus cosas yo quisiera verlo cómo responden entonces la conclusión sobre las fobias que en este momento no tiene una posibilidad en ese momento estoy en tránsito haga de cuenta que estoy en tránsito soy trans intelectual en ese sentido estoy en tránsito ahora vámonos con país la acusan de defenderme y defenderme o sea usted es una petrisa justiana no mentiras tú eres una petrista fanática al juicio de mucha gente y estás defendiendo un gobierno que para muchas personas ha metido las patas hasta el fondo y Trinas cada día estoy más convencida de ni voto y eso ha generado malestar y ofensas y he visto que incluso agresiones se meten contigo a decirte que lo que me parece fascinante es que parece que todo te resganara aunque no percibes esos insultos bueno yo no reviso tanto y en política lo mismo no estoy dispuesta a agarrarme de lo que pienso de mis convicciones no yo la suelto la suelto fácil pero sigue defendiendo a Petro pues a mí me parece que este este gobierno también se defiende solo porque porque está mostrando qué cosas está haciendo qué cosas está iniciando porque se hicieron unas promesas de campaña y hay unos pasos grandes que yo creo que Petro está dando que no ha dado ningún otro presidente anterior no sabemos si precisamente como la estructura del del Estado colombiano está tan viciada entonces la talabartería de la política la fontanería de la política el ejercicio de la política está tan corrompido que Petro el gobierno de Petro no se va a salvar de eso no se va a salvar pero en el mundo que este señor tiene en su cabeza para mí es poesía pura y que él se lo está proponiendo al mundo por eso le habló a las Naciones Unidas así y por eso se va a la reunión sobre el cambio climático y dice las cosas que dice entonces no habíamos tenido un presidente tan valiente y tan lúcido ahora con esta narcosociedad en la que vivimos vamos a ver como yo no creo que le vaya a ir tan bien como como pensamos de hecho hoy es 24 23 23 de noviembre 2022 dale y vamos a 23 de noviembre 20 sería 24 26 cuando se acaba de este gobierno no sé en el 26 en el 26 son cuatro años tenemos como resultado una libertad Petro se las arregló y se quedó en el poder o logró hacer una campaña espectacular para que uno de los de él se quede ¿cómo verías tú ese escenario? no no lo veo no 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 lo veo es cuento de la gente no lo veo no lo veo yo no veo a Petro pensando así de eso que ha dado muestras de todo lo contrario de llamar a gente que piensa distinto a él mire ese ese gran paso audaz que dio al llamar al mismo la forí a ver si se pone a conversar con esta gente a ver si el matrimonio sigue eso no quiero yo ver pero pero está haciendo unas cosas Petro que además muy inteligentemente pensabas en el sentido de que no puede solamente trabajar con su con las personas que le soban el hombro como hizo en la alcaldía y lo difícil que fue para él gobernar así ahora que le toca le toca llamar a los que no a los distintos bueno ojalá tengas razón yo no quiero y yo no quiero tener yo no quiero tener razón es lo que yo siento ahora le deseo lo mejor porque porque como te digo lo que él tiene en su cabeza el proyecto de mundo no de país el proyecto de mundo yo lo quiero yo me gusta decirme que creemos que creamos y hablando de reforma tributaria me quito la palabra como así que desde Miami apoyando la reforma tributaria en Colombia y sabiendo que ese dólar tan elevado está afectando a todos eso es lo que dicen la gente yo no lo estoy diciendo estoy repitiendo o así que desde Miami apoyando una realidad que ni siquiera me exacto bueno primero que todo Estados Unidos ha subido la vida como no tienes idea o sea ahorita el que el que gane yo no gano en dólares el que gane en dólares porque no estoy trabajando el que gane en dólares le toca pagar dos y tres veces lo que antes valía un mercado hoy en día o sea lo que dos y tres veces lo que valen las cosas lo que valían hace poco o sea estoy pagando en la vida está muy muy cara o sea que el mundo entero está vuelto nada por cuestión de esta guerra y y la vida está carísima allá yo no tengo cosas allá yo tengo mi vida aquí y el apartamento que tengo me lo compré acá y las cosas que tengo que no son tantas pero sobre ellas me va a tocar meterme la mano al drill y yo pago impuestos acá de lo que tengo aquí y entonces es como que a los que podemos y tenemos que ayudar a que esto se distribuya mejor bueno entonces pongamos para la vaca y nos toca poner ¿qué me dice la gente que piensa que sea por incondicional a Petro es porque quiere que la hermana trabaje con el gobierno ay sí pues imagínate que me habían ofrecido el consulado esto bueno ya no estoy en twitter que he dicho me habían ofrecido me habían ofrecido el consulado de de Miami para ti sí que fueras consul en Miami sí y entonces ¿qué dice yo? no sirvo para ese cargo no sirvo para ese cargo el apoyo que yo le he dado a la campaña de Petro es por pura por pura amor a la utopía no me interesa un solo peso un solo favor de este gobierno le dije yo no sé hacerlo pero yo sí la tengo a la persona que sabe porque es que Adriana mi hermana trabajó en el consulado de Toronto por muchos años pero Adriana Adriana mi hermana esa sí es tiene vocación de servicio esa sí tiene vocación de servir esa sabe cómo se maneja un consulado yo no tengo la menor idea pero yo no sé eso y bueno pero no de ahí fue pero porque el día que Adriana porque no le interesa que la acabe a conocer pero yo porque sé que está hecha esa alma cero ética que ser como fin de cuentas Adriana por un fe por un medio centavo digo ay ese es el funcionario ese tipo de funcionario es el que tiene que tener el gobierno pero eso lo vas hoy eso no se va a dar y eso eso fue suelto y ya la jauría no me agarraron la caña y yo digo mal para el país que no me la hayan agarrado pero no no me interesa ser funcionaria en este gobierno hablamos ya de país hablamos de putofobia de transfobia hablamos de feminismo hablamos de tu vida privada de tu vida pública creo que nos queda casi nada no quizás nos queda mucho pero pues el tiempo es el tiempo yo quiero hablar de por qué salió corriendo de twitter y por qué quiere dejar las redes sociales y por qué o sea tan fácil dejar tirado más de dos millones de seguidores precisamente por eso cuando salió eso ese informe a mí en vez de de darme alegría a mí me parece una una noticia gravísima que 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 la gente lo siga a uno a mí me parece es una obscenidad como algo que pues no yo no sé ni para qué lo siguen a uno pero a mí me parece que esa posición es de mucha responsabilidad es peligrosa yo me equivoco mucho yo pienso en voz alta yo digo una cosa luego me retracto o sea no entonces dejarme pero yo he estado nada y hablarle en la vida entonces no esperate entonces yo lo dejo eso así ya dije todo lo que tenía que decir y ahorita estoy opinando feliz sin pensar que entonces me van a caer no sé cuántos a decirme que no soy coherente que no quiero ser incoherente sin rendirme cuentas por eso a ver Dani parece la posición más ridícula que te he visto de todas o sea yo yo admiro la grandeza la verdadera que tienes de equivocarte pero si vos fueras así si todo el mundo fuera así qué felicidad yo no pero es que es que me parece ridículo porque no te vas a poder quitar el pedazo de esa figura pública no te vas a poder quitar el pedazo de ser quién eres y quién has llegado a ser porque tú no te quedaste siendo actriz, diva modelo reina no tú has evolucionado ahora es mujer de letras ahora es filósofa y es lo que el mundo te dio y hay una cantidad de gente que por las razones que sea te ama o te desprece sí, bueno esa es la parte que a mí no me importa que no me quieran o que me insulten o lo que sea eso es parte eso nos pasa a todos eso no es solamente a mí es es el que haya tanta gente pendiente de lo que uno dice no me importa si sea para bien o para mal eso parece peligroso claro porque lo miras desde la silla de la filosofía yo lo miro desde la silla del trabajo social de hacer y tú quieras o no influyes a veces cuando uno tiene muy buena intención la embarga todavía más porque es que esas equivocaciones hacen que la gente piensa en los temas o sea es fascinante que como no te importa lo puedes hacer no es una máscara y haces que la gente reaccione y piense y pones sobre la tema de lograr esos temas que la gente ni siquiera le ha importado o sea yo lo veo y ya no como periodista como activista como alguien que te aprecia veo no solo un profundo ridículo porque no lo entiendo cuando la gente lucha por encontrar su espacio su marca personal tú simplemente no me interesa eso es algo muy personal creo que es un ridículo pero aparte de ser ridículo siento una enorme pérdida en los espacios porque eres de las pocas artistas que se ha puesto en la camisa por pensar por cuestionar y lo digo abiertamente si se ha equivocado te lo he dicho si claro pero ha ganado de excusas y equivocaciones ha hecho que el país piense temas que de otra manera no habría pensado y siento un profundo dolor en serio porque yo quisiera tener la cuarta parte del eco de tu voz para curar estos temas y siento que y te lo digo el universo que puso en las manos fue un poder y eres una mujer avandelier y fuerte y que has hecho cosas que ni te has dado cuenta es decir tú no te imaginas lo que realmente pasa en las casas cuando la gente dice la mencha está diciendo tal cosa porque así lo hablan la mencha dijo tal cosa porque la gente tiene su cabeza la mencha y porque la mencha nos dijo el papá Odo la nona Angélica el no sé qué se sentaron a hablar de la mentira de pata de la mencha y eso crea un ambiente filosófico en una sociedad que necesita transformaciones entonces si te vas yo estaré bruto o sea si es definitivo si me hubo un momento una pataleta si no es una pataneta yo voy a estar bruto y creo que muchas personas no vas a estar es definitivo o sea de verdad sientes que ya pues yo quisiera que fuera definitivo pero pues ya ves como se dice uno a cada rato pero uno promete una cosa y la hace otra yo sí quisiera que fuera definitivo me gusta mucho la idea de desaparecer de ir desapareciendo y después seguir con Facebook y seguir con Instagram yo no me meto ya mucho allí pero ir si uno quiere salirse de este orden hay que empezar también por esas pequeñas que te digo técnicas de libertad que son simbólicas porque uno sigue enganchado con otras partes pero esto es como que es importante recogerse a vivir a vivir la vida simple también no por esto pero no entiendo ¿sabes? yo también a veces quisiera desaparecer y no tengo en la cuarta parte de la carga simbólica de la fama que tú cargas y a veces también digo esto no pero te invito a que lo pienses o sea a recapacitar volver a la heroína electrónica al que lo pienses no sé si era un hero yo creo que te he visto como un heroína no heroína heroína de droga perdón porque es como la droga electrónica esto de twitter tiene también ese punto sí yo vivo pegada de eso porque es un el favorito y man de el ser lo que da ordenas pero el país necesita gente cuestionada y no el país esta sociedad que tenemos y en ese orden yo sí siento que tú eres claro siento que has hecho un enorme trabajo de ponernos a pensar ponernos a pelear ponernos a pero dígame en qué porque es que si hago la lista nos vamos a hablar más del programa has hablado del país has hablado de feminismo has hablado de pobreza a mí me impactó mucho una vez que digo cuando yo yo crecí exotizando la pobreza yo veía a los pobres como un deseo ¿recuerdas ese trino? ese trino hice la tarea y empecé a mandarlo diferentes colectivos gente que conozco que piensas de esto y la gente se lo pensaba la pobreza exotizada y eso a mí me liberó porque yo también decía coño la gente no entiende ser pobre no es un pesebre no es un adorno la pobreza yo que la viví la pobreza la pobreza es algo que ningún ser humano tendría que vivir y nadie tendría que pintar las casas de los pobres de colores para decir ah mire que lindo el barrio pobre de 20 colores si lo has hecho o sea que lo digo con honestidad ahora no sé que quieras de madrita con su vida de pronto tampoco tienes por qué cargar con las miserias de este mundo o sea también puede ser techo regar matas y cuidar los gatos ay que delicia si pero pero sería una gran pérdida en este homenaje vivo que los homenajes se hacen en vida y en esta oportunidad que me estás dando quería decirte eso divina sería una pérdida enorme enorme que te fueras de las redes independiente del circo romano y todas las cosas horribles que se viven en redes sociales si bueno vamos a ver muchas gracias por haberme invitado a conocerte de verdad que es increíble increíble emocionante gente estas fueron las reflexiones con margarita rosa de francisco el verdadero café con el me supo delicioso este café y no sé qué le quieras decir aquí a la gente para irnos al circo romano que a veces te persigue qué le quieres decir pues siento como una gran una gran en este instante como una gran sensación de de hermandad de fraternidad con todos ahí tenemos mucho dolor somos como una cadena de dolores por eso hacemos daño y decimos las cosas que decimos por eso insultamos y yo digo bueno espero que que cada uno encuentre un espacio para para dejarse sentir dejarse dejarse vivir porque ahora es como estamos distrayéndonos mucho eso seguimos aquí trabajando por mujeres totalmente libres y como un mundo diferente y bueno gente divina eso fue todo por hoy hermosa gracias chau chau buenísimo chau 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 Gracias por ver el video.